Hoy nos hemos reunido en la Intendencia de Maldonado para marcar lo que será el modo de trabajo entre el Ministerio de Turismo del Uruguay y el sector privado, donde buscamos involucrarnos entre todos y tomar decisiones. El turismo interno va a seguir teniendo un papel preponderante, al menos en esta próxima temporada. Vamos en esa línea, estamos contentos, ya venimos con un trabajo planificado que ahora justamente lo estábamos abriendo al sector privado, porque entendemos que el sector privado tiene que tomar algunas decisiones con respecto a esas planificaciones porque tenemos que, como decía antes, ir por ese mismo hilo conductor. Sabemos que el movimiento de transporte internacional no va a volver a ser lo que fue en enero de 2020 hasta dentro de algunos años. Sabemos que a partir del 1 de septiembre se va a abrir la frontera para los propietarios que estén vacunados. Después la hoja de ruta sería que el 1 de noviembre se abre la frontera para los turistas en general vacunados. Esperemos que eso suceda, que todo vaya transitando bien desde el punto de sanitario para que eso pueda suceder. En este mundo tan cambiante con la pandemia, muchas veces hemos tenido que ir para adelante y después para atrás o para el costado. Más vale que vayamos planificando con cosas razonables y con cosas que sepamos que pueden llegar a suceder y no con especulaciones. Creo que es importante destacar hoy gobierno nacional, gobiernos departamentales, sector privado planificando en la medida de lo posible, pero sobre todo reivindicando esa forma de trabajo que creo que es fundamental. Público-público, público-privado, hoy lo decíamos también, por más que planifiquemos de lo público, si después no está el sector privado para llevar adelante y ejecutar es muy difícil. Entonces es muy difícil hoy pensar en situaciones puntuales. Creo que lo más importante es esta forma de trabajo que hay que seguirla profundizando, que es la que se viene realizando ese tiempo y que creo que de alguna manera se reafirma la tarde de hoy. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.